Sábado de fútbol para el plantel de Luján. Titulares y suplentes se movieron hoy en el predio del barrio San Emilio pensando ya en el duelo del lunes por Copa Argentina ante Agropecuario en el estadio de Sarmiento de Junín con arbitraje de Fabricio Llovet. Mariano Campodónico ya parece tener delineado el equipo. Hoy los titulares fueron Gustavo Rull en el arco que ayer festejó los 40 años, Del Forminervino, Luciano Monasterio, Martín Zúcaro y Ezequiel Santagati. Un mediocampo idéntico al que venía jugando con Gastón Sánchez, Federico Carneiro, Maximiliano Piguín, Joaquín Marcos y Lucas Chambi como hombre de ataque Juan Cruz Veraborda. Para los suplentes estuvieron Quirós, Pérez Bianchi, Gonzalo Rodríguez, Imanol Varela, Alan Segel y Javier Monzón que es el quinto y último refuerzo del equipo Lujanero después de la salida de Gonzalo Pérez al fútbol de Ecuador para vestir la camiseta de Liga de Loja. Se espera una gran concurrencia del público Lujanero en Junín para el choque de este lunes por Copa Argentina.